Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. No se tiene un plan B en caso de que no se concrete la presa del Zapotillo, insistió la directora de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato, Angélica Casillas, quien pidió a las voces que se oponen al proyecto a que presenten uno que garantice el suministro de agua para Guanajuato y Jalisco. Llevar agua de la presa Allende a la ciudad de León es una posibilidad que también descartó la funcionaria estatal, pues señaló que no garantiza ni siquiera el suministro de agua a su distrito, que comprende San Miguel de Allende y otros municipios. Guanajuato impulsa el talento de los jóvenes con becas y apoyos financieros para formar a los líderes del mañana. En EducaFin creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro y con más becas en las mejores universidades del extranjero, los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del estado. Cafeterías, patios y pasillos fueron tomados por gentileza AC para la colocación de muros de denuncia anónima por acoso en la Universidad de Guanajuato. La División de Derecho y Ciencias Económico-Administrativas son los primeros planteles en tener el muro con el objetivo de visibilizar lo que ocurre en los espacios de estudios. Con las denuncias que sean plasmadas en dicho muro, realizarán un exhorto a la universidad para mejorar la atención a las víctimas de acoso y señalar que en la ventanilla de un género es necesario que atiendan especialistas y no becarios ni estudiantes. La historia del Club León comenzó como todas las grandes historias, con un sueño que hoy es una realidad con siete décadas y media. La Liga Mayor del Fútbol Mexicano se había profesionalizado en 1943. El Unión de Curtidores y la Selección Guanajuato fueron las bases para aquella primera fiera. El debut fue un 20 de agosto de 1944. El recién llegado León se enfrentaba al poderoso equipo del Atlante. Hoy las redes sociales se han volcado en el festejo del equipo tras los 75 años de historia. Las mejores oportunidades educativas para los jóvenes están en Guanajuato. EducaFin impulsa el talento con becas y otros apoyos financieros para formar a los líderes mexicanos del mañana. Creemos en ellas y en ellos porque en su desarrollo educativo está nuestro futuro. Y con más becas para que sigan sus estudios en las mejores universidades del extranjero, decimos con mucho orgullo que los guanajuatenses estamos conquistando el mundo. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. Checa la información completa en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez te presenta mucho más información. ¡Gracias!